¡Ey! 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 Lo dijimos y fuimos. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venimos! ¡Diez años! ¡Es lógico que no hay que ganar! ¡Diez! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sumila Uplatz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Son diez años que celebras el mundo! ¡No se terminan! ¡No se terminan! ¡Vítenlo de medio! ¡Vítenlo de medio! ¡Vítenlo de medio! ¡Vítenlo de medio! ¡Lo dijimos y fuimos! ¡��서, le dije, le dije! ¡No les dejamos! ¡No les dejamos! ¡No los dejamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cadáveres! ¡Cuidado, cadáveres! ¡Cuidado, cadáveres! ¡Cuidado, cadáveres! ¡Cuidado, cadáveres! Ya, me metió le traer en un coque... Le dio un pie, ve allí, ve en tigre ahí, que no vayó del otro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!